Muy bien muchachos, acabó la clase, todos pueden retirarse, menos Arturo. Necesito hablar contigo. Ay, como chinga puta vieja. ¿Qué pasó maestra? ¿De qué quiere hablar conmigo? Necesito que por favor mañana traigas a tu mamá, porque quiero hablar con ella. Ya van tres exámenes consecutivos que repruebas en matemáticas, Arturo. No es cierto maestra, yo soy el mejor en matemáticas. Usted me puede preguntar lo que sea, yo me sé todo. Arturo, no te sabes ni lo básico. Por favor mañana traiga a tu mamá. No maestra, pregúntame lo que quiera, lo que usted quiera, yo le voy a demostrar que yo soy el mejor en matemáticas. Muy bien, muy bien. Si en una mano estoy sosteniendo seis naranjas y en la otra nueve, ¿qué tengo? No, pues unas putas manotas maestra. Eso no es correcto. ¿Cómo de que no? ¿Cómo va a sostener seis naranjas con una puta mano y que fuera King Kong? Hágame preguntas que si tienen sentido, si no, ¿cómo se las voy a contestar? Muy bien.